Buenas tardes, les habla el licenciado Ramón Pérez Blanco, ahora expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, serví durante el 2023-2024 y le damos la bienvenida a todos ustedes, les den uno el saludo protocolar, particularmente a esos directores que empiezan su trabajo en la Junta de Directores durante este año y al nuevo presidente, el licenciado Luis Pizarro, a quien agradezco por el apoyo que me dio durante este año de mi presidencia que era presidente electo y espero y sé, estoy seguro que la licenciada Magra Ramírez hará lo mismo con el licenciado Pizarro. Así que llevamos varios años de continuidad en los trabajos, de trabajo en equipo y sé que el licenciado Pizarro continuará en esos esfuerzos. Así que gracias a todos por apoyar la Cámara de Comercio y que el 2024-2025 sea un mejor, mejor aún para nuestra institución. Salud. Salud.